Gracias por continuar con nosotros en su programa favorito Teleritmo B y es momento de hablar de bienes raíces, por eso tenemos a una invitada que queremos muchísimo, ella es Itzel Mendoza, agente inmobiliario que como siempre nos va a resolver todas las dudas que tenemos acerca de comprar una casa, adquirir una vivienda, etc. Bienvenida, preciosa. Muchas gracias Cindy, sí aparte ahorita les traigo una información que está como pan caliente para toda la gente que nos gusta los bienes raíces, se acaba de salir como las estadísticas del último cuatrimestre, entonces qué es lo que esto quiere decir, que ya podemos saber en fin cómo terminó el año pasado que fue tan caótico para toda la inmobiliaria y cuáles podrían ser un poco los pronósticos para el siguiente año. Entonces pues bueno, te cuento que las ventas en general y esta noticia tal vez si ustedes han estado en Montreal, la han visto en varios periódicos durante estas semanas, ha sido como todo un boom, porque en Montreal han caído los precios como no estaban desde el 2018, o sea desde antes de que se hiciera toda esta burbuja y pues esto asusta a unas personas, en especial a los vendedores, pues que querían seguir vendiendo sus casas a unos precios que eran un poquito fuera de lo normal, pero por otra parte nos habla de lo que yo les vengo platicando desde principios de estos programas, que es de una estabilización en el mercado. Entonces ya por fin se empiezan a estabilizar, es buen momento para que nosotros empezamos a revisar las casas en las zonas en las que nos gustan. Itzela, ¿qué se debe? La verdad me quedo sin palabras, speechless, cuando tú pronosticaste esta situación y se dio, platícanos por qué se da esta situación. Esta situación es algo que se puede ver con unas, normalmente se toman tres conceptos, los listados, que quiere decir cuántas casas salen al mercado cada mes, las ventas de esos listados y también la otra, el tiempo que tardan en venderse, o sea los días que están a la venta. Antes, cuando el mercado estaba muy muy caliente, por ponerte un ejemplo, yo sacaba una casa que a mí me había costado 400 mil, la ponía a la venta en 500 mil, a mí me llegaban 10 ofertas de compra, todas arriba del precio, 510 mil, 515 mil, 520 mil, yo escogía la que me acomodaba más, que normalmente el vendedor siempre era la más alta, ¿no? Y pues vendía, cerraba mi trato y ese bien podía estar a veces tres, cuatro días en el mercado. Era algo que en el mercado en el que estuvimos pasando tan caliente sucedía. ¿Qué pasa? Que ahorita están entrando menos listados. Entonces se debe precisamente a que hay menos casas que se están poniendo en el mercado, porque mucha gente ahorita está esperando para vender, y a que las casas que están, están aumentando el precio. Entonces, es curioso, pareciera que normalmente querrían competir poniendo unos precios más asequibles, pero no. Se ha visto todavía un incremento del 27% en condominios y un más o menos 19% en las casas. Itzel, te voy a hacer una pregunta un poquito rara, pero ¿a qué te refieres con bien caliente? Como que el precio es una expresión que lo he escuchado en inglés, es very hot the market, pero explícanos qué significa esto. Mira, una manera de compararlo es como en una panadería, ¿no? O sea, cuando hay pan caliente, ¿no? Esto es pan caliente. ¿Qué quiere decir? Que tú recién lo sacas del horno y ya tienes a cinco personas que lo quieren comprar. Entonces, sabes que no se va a quedar ahí a enfriarse, ¿no? Entonces, que tú vas a sacar algo al mercado e inmediatamente va a haber un comprador. Porque recordemos que también el precio de las casas, que es el famoso market value, realmente lo pone lo que una persona, un comprador, esté dispuesto a pagar por una casa. Entonces, eso ayuda mucho a nivelar el mercado. Y pues, bueno, ahorita hablando justo de precios, esa era como otra cosa que te quería comentar. Que el precio, más o menos ahorita, en una casa que decíamos que se vayan aumentando para la gente que le da curiosidad, a mí, por ejemplo, siempre me da curiosidad saber cuánto cuesta una casa. Siempre que estoy en el carro, es como cuánto cuesta esa casa, como cuánto cuesta ese departamento. En Montreal será más barato, afuera, etcétera. Pues, ahorita en Montreal, más o menos el promedio para un departamento es 381 mil dólares. ¡Wow! Y de una casa, aproximadamente 541 mil. Ahora bien, las zonas más populares, más solicitadas, ¿cuáles son? Pues, fíjate que ahorita está renaciendo el interés por las zonas que son como de la periferia de Montreal. Entonces, tenemos, nosotros le decimos North Shore, South Shore, ¿no? Y luego tenemos Voltaire, Zoulange y Saint-Jean de Rochelieu. Ahorita son unas zonas donde están, pues, calientes, por decir algo. Y la gente está buscando muchas casas y apartamentos en esas zonas. ¡Oh! Muy interesante. Ahora bien, la siguiente pregunta. Háblanos de la experiencia que has tenido. Claro que sí. Signifícate que a mí me gusta mucho explicarles las cosas con casos reales, con mis clientes, porque siento que la gente puede empatizar más y puede un poquito, tal vez, ponerse en los zapatos de esa persona y saber que ellos podrían ser esa persona. Acabo de tener unos clientes. Estos clientes buscaban una casa. Cuando me dijeron, apareció una carta a Santa Claus. Queremos una casa que cueste menos de 400 mil, pero que esté en súper buenas condiciones, que tenga un jardín gigante porque queremos plantar y que tenga jacuzzi, que tenga al menos cuatro habitaciones y un basement no sé qué. Y yo primero vi esa carta y yo, bueno, claro, yo, pues tú dime, ¿sabes? Y empiezo a buscar. Pues acabo de encontrar una zona y hasta me gustaría platicarles porque para todas las personas que no necesiten vivir exactamente en Montreal, está a 45 minutos de Montreal, eso era el Tracy, y ahí hay casas maravillosas, los precios están fenomenales. Entonces, en esta ocasión encontramos una casa que costaba aproximadamente 315 mil dólares. Estaba preciosa, o sea, para que se imaginen más o menos el año de construcción, para quienes vengan de México, son un poquito las casas del Pedregal, ¿no? Estas casas que todavía son una estructura muy sólida, que hay literal piedra, ¿no? En las construcciones son muy estables y pues la verdad es que tiene un jardín precioso, tiene jacuzzi, cuatro habitaciones, el basement es para reconstruir. Y estas personas quedaron fascinadas con esa casa. Ahorita con un compañero están haciendo la evaluación para el mortgage y al final ellos van a pagar menos de lo que pagan en la renta de un departamentito aquí en Montreal y van a empezar a vivir el siguiente mes ya en una casa que vamos a comprar. Entonces, yo creo que eso está padrísimo porque siempre les hablo de maximizar el dinero. Entonces, si ustedes están pagando renta, pregunten, pregunten y vean soluciones porque incluso aunque ustedes vivan en esa casa un par de años, si les gusta remodelar casas, hay mucha gente que es como muy diestra para estas cosas, incluso la pueden vender en un tiempo y pues ya tienen como un ingreso, ¿no? Y un bien, algo que les pueden dar a su familia. Itzel, muchísimas gracias, como siempre me encanta. ¿Sabes qué? Me gustó el comparativo que haces con las casas del Pedregal porque muchas personas venimos del DF de México y de esas partes latinas y así nos podemos sentir como más identificados con el tema. Bueno, Itzel, ¿cómo podemos comunicarnos contigo? Mira, me pueden llamar al 514-518-6166 o en mis redes sociales como arroba itzel-mendoza-broker. Itzel, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, señora, señor, ¿qué le pareció estos maravillosos consejos? Vámonos a un corte, regresamos. Les estamos presentando Telerritmo B.